Muy buenas noches, para mí es un placer participar en el evento de hoy sobre el tema de los RICS. Me parece una oportunidad muy valiosa para poder abordar juntos los desafíos comunes y la manera en que trabajamos conjuntamente para crear nuevas oportunidades. Para China, el mundo actual es un mundo que está atravesando grandes cambios, cuya magnitud no se haya conocido por lo menos en los últimos 100 años. Hoy vemos crecientes desafíos geopolíticos, garantización de la economía mundial que se han traducido a crecientes déficits globales en las áreas de la paz, el desarrollo, la seguridad y la jornalidad mundial. Sin embargo, queda sin cambio el fenómeno en que todos los países en este mundo estamos viviendo con una mayor interdependencia. En este sentido, creemos que los hechos básicos que nos recuerdan, sin cambio, es que hoy, por hoy, vivimos en una comunidad de futuro compartido. Desde el comienzo del mecanismo de los RICS, los miembros de los RICS hemos definido este mecanismo como una plataforma y un camino de apertura e inclusión. Frente a los desafíos, los miembros venimos trabajando para aportar nuestra contribución a la paz y al desarrollo mundial y promover la construcción de una comunidad de futuro compartido. En los años recientes, los miembros de los RICS son magníficos representantes de un fenómeno de magnitud global que se llama el ascenso colectivo de los países emergentes y en vía de desarrollo en general. El embajador puso a, se ha referido a los números, no voy a repetir, pero como tendencia general, yo creo que no es novedad, no es sorpresa para nadie que el peso de los RICS va a seguir creciendo con el tiempo. En resumir las palabras, hoy por hoy el sur global ya deja de ser la llamada mayoría silenciosa. Más bien se ha convertido en una fuerza clave para promover la reforma del orden internacional. He aquí la esperanza para todos, para todo el mundo. Hoy por hoy pensamos que el mundo se encuentra en un importante punto de inflexión de la reforma de la estructura de la convalididad global. Los RICS, a través de sus percepciones del multilateralismo, son sus voces a favor, a la paz y a la cooperación que están liderando las nuevas ideologías y la nueva orientación de la convalididad global. Yo creo que cabe destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, los RICS han forjado valores comunes para promover una comunidad de futuro convertido en la humanidad, pues los miembros de los RICS vienen de diferentes continentes con antecedentes culturales e históricos bien diferentes. Pero estas diferencias, en vez de ser obstáculos de la cooperación, son más bien catalizadores. Pues las prácticas de estos años han demostrado que los miembros de los RICS hemos llevado a la práctica los valores comunes del desarrollo de la paz, de la cooperación y de ganancias compartidas. Estos valores no solamente representan a los propios miembros de los RICS, también tienen una alta presentación a nivel global. El propio modelo de cooperación entre los miembros de los RICS, más allá de nuestras múltiples diferencias y particularidades propias, han demostrado a plenitud la factibilidad de la propiedad común. y también estos valores comunes han acercado a la base conceptual para la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad. El segundo aspecto que quisiera destacar es el intercambio de convergencia de la pluriculturalidad. El mundo tiene múltiples culturas diferentes, caminos distintos de desarrollo. Esta diversidad es la propia realidad del mundo. Todos los miembros tienen sus tradiciones, tienen sus poderes políticos propios. Como decía, no son obstáculos, sino catalizadores de cooperación y aprendizaje mutuo. Este intercambio y aprendizaje ha acercado a una sólida base para la construcción y el respeto, pues no compartimos de ningún modo la teoría del conflicto inevitable entre las civilizaciones como algunos teóricos occidentales vienen produciando. A la vez, pensamos que el mundo fue, es y será, valio pinto. Entonces, la cooperación a base de estas diferencias yo creo que coincide plenamente con la filosofía tradicional de China. Como bien dijo Confucio, los verdaderos caballeros sabemos convivir en paz, pese a nuestras diferencias. El tercer lugar que quiero destacar es el papel de los PRIZ en promover el desarrollo sostenible global. En este momento, los miembros de los PRIZ nos enfrentamos a desafíos comunes, como por ejemplo el cambio climático y la transición energética. A través de una cooperación cada día más profunda, los miembros de los PRIZ nos apoyamos en la elaboración de las metas de desarrollo sostenible y en la inclusión de las metas. Todos abogamos por el desarrollo verde y de baja emisión de carbono. Presentamos conjuntamente una serie de iniciativas para promover a nivel global el desarrollo sostenible. Estas iniciativas han rendido efectos tanto en el propio seno del mecanismo de los PRIZ entre los países asociados como a nivel global. Cuarto lugar que quiero destacar es el papel relevante de los PRIZ en el intercambio y para compartir conocimientos en ciencia y tecnología. Los miembros de los PRIZ contamos con abundantes recursos humanos, recursos para fomentar la investigación científico-tecnológica. Hemos obtenido grandes avances en la investigación de medicina, de agricultura, de energías. A través de compartir estas experiencias valiosas, hemos podido enfrentar mano a mano los desafíos globales y conjuntamente hemos aportado importantes contribuciones a la innovación científico-tecnológica y el progreso a nivel mundial. Como miembro de los PRIZ y del SUB global, China siempre viene aplicando una política exterior de independencia a favor de la paz. Y China viene trabajando para fomentar la construcción de una comunidad de futuro compartido de toda la humanidad. China apuesta por una multipolarización igualitaria y ordenada. Lucha contra el hegemonismo y la política de la fuerza. Trabaja con esfuerzos efectivos para promover la democratización de las relaciones internacionales. China apuesta activamente por una globalización económica inclusiva y de beneficio compartido. Lucha contra la decolarización, multilateralismo, proteccionismo en todas sus manifestaciones. Trabajamos con otros países socios de precios para promover la globalización económica hacia una dirección de mayor apertura, inclusión de beneficio mutuo y de resultados más equilibrados. A través de las tres iniciativas globales sobre la paz, sobre la seguridad, sobre las civilizaciones, estamos presentando nuestras propuestas, nuestras ideas constructivas para perfeccionar la estructura de la governabilidad global y para hacer frente a los grandes cambios que se nos están presentando en el mundo. A través de la iniciativa La Franja de la Ruta, estamos comentando el intercambio de experiencias en la vulnerabilidad y promoviendo la cooperación de beneficio mutuo, produciendo efectos, beneficios y amiguitos para los países participantes. Señoras y señores, a lo largo de los 17 años del mecanismo, lo que es, tenemos como denominadores la apertura, la inclusión, la cooperación y la ganancia compartida. Y estamos ofreciendo una plataforma de cooperación internacional abierta a todos los países emergentes del desarrollo que desean descuadrar su independencia y que aspiran a un mayor desarrollo. En 2017, en la cumbre de los Wix, celebrada en Seattle, en Vecina, el presidente City que presentó la recepción de los Wix más, invitando a mayor cantidad de países emergentes y países en bienes de abuelos a participar, ofreciendo una plataforma de mayor cobertura en los últimos años, como ya ha mencionado el embajador ruso, el círculo de amigos del Wix sigue expandiéndose. Hemos decidido el interés de adicción de más de 40 países, entre ellos, Colombia, al revés de la preparación conjunta en ocasión de la visita presente de Cuba a Colombia hace poco tiempo. A partir del 1 de enero de este año, damos la bienvenida a cinco nuevos miembros a Arabia, Saudita, Egipto, Recaptos, Árabes, Unidos, Irán y Etiopía. Esta visión es una viva muestra de la vitalidad de esta plataforma de cooperación y demuestra el éxito y el dinamismo de esta plataforma como una nueva junta hacia la construcción de una comunidad de futuro combatido de la humanidad. En China decimos, tenemos un viejo dicho que dice si quieres viajar rápido, pues vete solo, pero para llegar más lejos necesitan buenas compañías. En este sentido, y llegar al futuro, China va a seguir los principios de confianza, autonomía, apertura, inclusión, justicia, cooperación, ganancias compartidas y manteniendo en acto la manera de la construcción de una comunidad de futuro combatido y vamos a rutinar con otros países y amigos de los tres para acumular mayor fuerza para la unidad y cooperación de su hogar con el objeto de abrir horizontes promisorios de la paz, la seguridad, la calidad y progreso. Quisiera finalizar mencionar citando un pago a todo en la declaración conjunta entre China y Rusia hace pocos días. Hablo, comienes, China apoya extremamente la asunción por parte de Rusia de la presidencia del RIS en dos mil veinticuatro y apoya la celebración de la próxima, el décimo sexta reunión de RIS de RIS, China y Rusia están dispuestas a trabajar con otro tiempo de RIS para implementar los consensos avanzados en reuniones anteriores del RIS de RIS, promover la integración de nuevos miedos al mecanismo y lograr nuevos modelos de cooperación. China y Rusia continúan defendiendo el espíritu de ustedes, ofreciendo la voz del mecanismo en los asuntos internacionales y el establecimiento de la agenda internacional, llevando a cabo activamente la cooperación RIS-MAS y el tealgo con los países asociados. Las dos partes promoverán y mejorarán el nivel de colaboración entre los países RIS en el Centro Internacional e incluso el fortalecimiento de la cooperación en los campos de comercio, economía digital, salud pública y al mismo tiempo promover eficazmente el uso de una moneda común. El mecanismo de eliminación de herramientas están en las formas para el diálogo comercial entre los países RIS. Cierro paréntesis. Muchísimas gracias.